¿Qué tal? Pues el día de hoy estamos aquí en las colleras de la playa de Miramar, Tampico, Tamaulipas Juan Carlos, ahí con su salón Y vamos a hacer unos vuelillos aquí, coquetones, a ver qué tal sale Está haciendo un poco de aire, pero según la aplicación de Juan Carlos dice que trae muy buena condición el clima de hoy Y pues, ahí estamos, venimos en contacto y luego subimos los videos a la página ¡Gracias!